El título de esta película le cae a Polito como se está diciendo hoy. ¿Se rompió el celular o qué? Como anillo, la película El Lamento que pone a prueba en nuestro celular. ¿Qué? ¿Cómo me amanecieron? Uy, esa cara. Pues no tengo otra, mamá. Yo sé. Pero anoche no dormiste, te moviste todo el tiempo. Sí. Estaba estacionando con mi papá, si quieres... Está todo en los teniscos, en tu recuerdo. Bueno, ¿y quién se quedó con las llaves de mi coche? Desde hoy llega a todas las salas de cine del país la nueva película de Dago García Producciones, El Lamento. El Lamento es una película de suspenso. Es un thriller suspenso y terror que narra la historia de un hombre común. Está narrada en México y acá en Colombia. Y es una película que logra un suspenso y un terror bastante sobrios. No es una película de sobresaltos o de sustos o de recursos visuales gratuitos. Sino es una película de construcción de personajes. Y pues una película muy bien lograda en términos técnicos, en términos de factura. Con una idea de competencia muy internacional, además. Esta cinta busca comunicarse con el público para que todas las personas la disfruten y se entretengan con ella. Es una película, su género es el terror. Es un terror psicológico, pensaría yo. Es casi un thriller psicológico. Es una historia que se basa mucho en lo que le está ocurriendo a mi personaje. Tú no sabes como yo, personaje, y yo actor, cuando empecé a leer esta historia, no sabía si mi personaje era un esquizofrénico y lo que estaba ocurriendo o lo que él veía solo estaba en su mente o realmente eran sucesos paranormales que estaban pasando. El elenco está encabezado por Humberto Zurita, Marcela Carvajal, Jairo Camargo, entre otros actores que hacen de esta historia una gran producción. Hay un gran, gran elenco muy teatrero, un elenco con una fundamentación que viene más de las tablas y que viene más de las tablas y del cine que de la televisión. Las personas a las que les gustan las emociones fuertes sin duda van a encontrar en El Lamento una buena opción para poner a prueba todos sus sentidos.